Pues terminó el partido y Toluca es el primer finalista del fútbol mexicano con un extraordinario partido por parte de Uribe y de Rubén Zambuesa, aun cuando se les complicó el partido después de ese golazo por parte de Xolos de tiro libre aunque Coca tiene que analizar muy bien que futbolistas va a escoger para la próxima campaña porque hay dos dos que se hacen expulsar hoy de manera increíble, uno por una entrada criminal y el otro por una falta de concentración pero aun así tiene un buen plantel Xolos, tiene un buen técnico y hoy pues es uno de los serios candidatos al título en el próximo torneo habrá que ver que sucede ya en el próximo encuentro entre América y el conjunto de Santos para conocer al segundo finalista hoy recuperaron al 9 que tanto extrañaban los diablos y están merecidamente en la gran final